Contundente mensaje Vicky Dávila en respuesta a trino del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta x arroba vicky dávila h la más top fue histórica y fue contra usted y su gobierno presidente Gustavo Petro no es cierto que la protesta fue débil como dice usted no por el contrario fue emocionante ver a miles de colombianos en las calles haciéndole un reclamo democrático solo en Medellín autoridades reportan 350 mil personas en las marchas casi 100 mil o más en Bogotá y lo propio en Barranquilla Cádiz y el resto del país no es verdad que salieron en total 250 mil ciudadanos la mayoría del pueblo no quiere su constituyente los ciudadanos saben que hay que hacer reformas a la salud y a las pensiones pero no lo que usted propone solo para quedarse con todo el dinero y así hacer la realidad su permanencia en el poder más allá del 7 agosto de 2026 la gente quiere seguridad autoridad y firmeza con los criminales y sobre todo necesita que usted deje atrás la política del odio y se enfoque en resolverle los problemas a los más necesitados que les cumpla aquí no hay golpe blando aquí hay un despertar democrático un pueblo que no quiere perder su país la democracia y la libertad no se burla del pueblo mejor brindale cuenta acepte sus errores y corriga ronda si no quiere escuchar al pueblo inconforme escuche a la obra sarabia que habló en la necesidad de ser autocrítica en el gobierno los colombianos no están dispuestos a perder el país ni hacer venezuela